Y ahora está en un periodo de desaceleración, no de crisis y menos de recesión. Estamos viviendo los momentos más difíciles de la crisis. Hablan de crisis por parte del Partido Popular, incluso de recesión, que ya a veces resulta un poco incluso molesto, nada más alejado de la realidad. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Allá ellos con su incoherencia. España crecerá un 2,3% este año y también el año próximo. Una caída del 1,6% en el año 2009 como media. En 2008 estamos en disposición de aspirar, de trabajar y de ponernos un horizonte para lograr el pleno empleo. El paro llegará a alcanzar el 15,9% de la población activa este año como media. Podemos estar tranquilos. Vamos a tener cuatro años por delante de crecimiento de empleo. En marzo va a permitirnos remontar a finales de año y volver a tasas de crecimiento positivas y de creación de empleo ya en el 2010. Vaya ellos con su incoherencia.